Iniciamos este día 5 de octubre, vamos a estar nueve días hasta el 13 de octubre en el Poliforum La Fe. Estamos entregando más de 4,600 tarjetas para adultos mayores de 68 y más, que venció su tarjeta en el mes de junio, su tarjeta Banorte. Estos dos bimestres anteriores, julio y agosto, septiembre y octubre, estuvieron cobrando su pensión de bienestar a través de telégrafos. Y bueno, en este momento se les va a entregar una nueva tarjeta. Vuelvo a repetir, son más de 4,600 los adultos mayores que van a recibir esta nueva tarjeta. Y bueno, pues el requisito es traer su credencial original y una copia aquí al Poliforum, donde vamos a estar en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.